sí la bala ya a la vallada ya vale ya pero ese es un convoy no no es la jarda bajar a las cartas de ésta este mapa se me ha quedado bloqueado el mapa tócate a los cojones dale a reparar a ver creo que no y cómo se hace eso en el menú de inicio busca dcs y el dinamis y habrá un de esto que es reparar dcs algo tendrás por ahí mal otra madre estaba tan contento que el de que el caucaso me funcionaba pues si probamos en dos mapas el otro día sí pues éste se me ha quedado se me ha quedado pillado no se me mueve pero te funciona el juego el juego siempre me ha funcionado si el juego funciona sí 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 el juego me funciona el único es el mapa que se queda pillado pero el juego funciona perfectamente que hago en su puta muelo que mala hostia se me está poniendo eh pues no me extraño bueno pues nada yo voy a hacer voy a dar un paseo por aquí a Tomapur voy a ir vosotros a a vuestro ritmo y yo iré aquí a de Tulip a ver personal de tierra eh dónde está el objetivo me has dicho en al este al este pero está muy lejos no? está a 50 millas bueno son casi 90 km claro oye la vida no es fácil un paseíto no? un paseíto si no se coño como de no se oye para hablar con tierra hay que cambiar esto no? si hay que poner el radio a la derecha cabotón cabotón un bebé un bebé Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ves? ¿Ves un circulito rojo ahí? Veo varios circulos rojos. Pero en el cuadrante delta papa. Ya, pero Belsa, lo tengo ampliado y hay tantas letras aquí que no veo cuál es el delta. ¿Puedes quitar las... Lo tienes ampliado y no puedes ir. Claro, no puedo. Te digo, es el Whisky 6. Vale, perfecto. Pues ahí me dirijo. Vale, gracias. Yo creo que tendrás waypoints. Yo creo que tendrás waypoints. Espero no haberlos quitado en esta misión. No lo sé. Vale, vale. Mierda, ahora me sube el motor 2, joder. ¿Porque le has quitado la palanca? Sí. ¿Y las bombas de combustible? Sí. A ver. ¿Y el regulador electrónico del motor izquierdo y el derecho? Ah, no. No. Vale. Sí, están subidos. Pues es que no tienes más. Bueno, os dube el motor 2. Ah, Wendtol. ¿Y los puertos de combustible también? ¿Están encima del I-Export? Sí. Pues es que no hay más. Vale, vale, ya sube, ya sube, ya sube. Mira. He bajado la palanca derecha del combustible, paso de combustible y la ha vuelto a subir. Vale, controla el J en el Apache, ¿eh? Estoy en piloto automático, ¿ves? A la próxima me voy contigo de artillero. Venga. Vale, voy a meter el Waypoint. 123, 150. La frecuencia de... ¿Pero lo vamos a cambiar la frecuencia? Sí. ¿Cuál es? 123, 150. No, joder, no lo oigo, ¿cierto? 23, 150. Vale, 123. ¿Se me oye mal o qué? Se te oye bajo, sí. 150. 150. Vale, que me he cojado ahí más. El Waypoint. Bueno, pues saliendo yo. Bueno, pues saliendo yo. Bueno, vosotros me cojereis. Primero, y vuelta, y mismo. Sí. Sí. Vale. Ok. ¿Os salen 104 kilómetros más o menos? Sí A firmar Vale, pues listo Vale, listo Ah, pero no, me falta que... Telecran Straight at him Simple at habrá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? la idea Vale, voy a hacer un joven ¿Qué os habéis ido a pista ya? Ah, ya hemos levantado el culo ¿Dónde está Belcha? Pero yo no os oigo, ¿lo oís a mí? Sí, sí, te oímos, sí, pero Belcha no sé dónde está A Belcha no se le oye, ¿no? No sé, no sé, no sé qué ocurre Bueno, ¿me oís ahora, no? Sí, sí Vale Pues no tocó nada más Cuidado que el helicóptero está cayendo, ¿eh? Sí, 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 gracias ¿Por dónde andas? Yo estoy a tu siete más o menos Un poquito por detrás Nosotros estamos muy detrás tuyo, a tu seis Porque has salido y ha salido directamente Y hasta que no hemos dado cuenta Vale, vale Me dirijo a una cadena montañosa que hay Justo antes de Del punto y ahí nos reunimos, ¿vale? Vale, vale, yo te veo por el de Talín Ah Gracias por ver el video 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 ¿Qué dices? Es que es incomprensible No lo he desinstalado Pues... A ver... Nada... Nada... Y... No lo he desinstalado Pero... Y... Como no tengo dos monitores Es que... Yo sé que... Yo sé que... 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 Que vayas a cargar este mapa Me meto y lo pruebo con el pequeño y ya está Pues, no sé, yo que tú sería hoy el día ideal para hacerlo. Pues va, venga, voy a probar. Vale, hay que ir de miedo. No, no, yo a estas costas no tengo ningún miedo. A ver, 25 kilómetros, 24 y medio. Sí, me lo ha pasado. He apagado del monitoreo y me lo ha pasado. Me salen 39. Ah, bueno, claro. Y yo tengo el whisky puesto en las montañas. Ah, vale, vale. Vale, yo estoy ahí. Es que ya no tengo un visual. Es porque objetivos son 48, 47. Voy por detrás de vosotros, vosotros traeis a 44. Nada, ven, sal. No me marca a 36 kilómetros. 44 estoy yo. Está bloqueado exactamente igual. No sé, chico, no sé. Vale, tú estás aquí, he mirado, chico, eh. ¿Y ahí? Estoy a turn 2 por debajo. Ah, visto, visto, sí. Zelti, ¿a dónde vas con el Harrier? Pues a dar una vuelta. Ah, vale, vale. Es que tienes a tu 6 el punto de ataque. Ya, pero he dicho que había cargado solo los I de Arm. Ah. No, 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 déjalo, sí. De una vuelta. Dentro de un rato, cuando me quede sin gasofa, me voy para el Juan Carlos e intento aterrizar. Últimamente se me da bastante bien. Pues, como me siga tocando los cojones, le meto... Lo que pasa es que en el ordenador este tengo 8 discos duros ya y no puedo meterle ninguno más. Porque, porque estoy por... Vamos, le meto otro y le meto un Windows 10 y a tomar por saco y a ver qué pasa. Pero es que, a ver cualquito. Tengo que pensar. Con 8 vos tienes que pensar, eh. Sí, pero, sí, pero están usables todos, no... Ah, sí. El tí no hace todo a lo grande. Me compro un monitor y se compra el monitor más ancho que existe en el mercado. Tengo 8 discos duros en el ordenador, joder. No, 2, ni 3. 8. Entonces no te cuento que aquí en la mesa que tengo, tengo 3 ordenadores. Bueno, por eso, te creo. Por eso tengo los teclados y los ratones a mano para cambiar. Perfecto. Bueno. Bueno, a ver, voy a cambiar de rumbo ferro que veo que me está siguiendo. A ver, quito el waypoint este. Voy a poner el waypoint 2. Vamos para allá. A ver si desde ese collado... A ver si desde ese collado... Tenemos que tener cuidado, eh. Bueno, no sé qué puede haber ahí. No sé qué puede haber ahí. Qué liso parece todo este terreno visto desde el aire, eh. Visto desde un avión. Pero de aquí no tanto. No, eso es todo este. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Me está apareciendo. No, no. No, no, no. No, no. Í-l esori. Y al asomarnos aquí, cuidadito, eh, ir bajando a velocidad. Y al asomarnos aquí, cuidadito, eh, ir bajando a velocidad, eh, ir bajando a velocidad. Y al asomarnos aquí, cuidadito, eh, ir bajando a velocidad. Y al asomarnos aquí, cuidadito, eh, ir bajando a velocidad. ¿Se puede cambiar la resolución del juego en medio del juego o hay que salirse para cambiar eso? Eh, no lo sé. Creo que jugando, jugando, no. Tienes que hacerlo desde el menú, si entra dentro del juego me refiero. Sí, sí, vale. Estamos muy lejos, muy, muy lejos. Vale, me marca 13 kilómetros. Sí. 11, el objetivo más próximo. Pues lo tenemos un poco chungo, eh. Eso está más liso. No hay una loma ahí, a la, según estamos mirando, a la izquierda de la zona del poblado. No hay una loma ahí, no hay una loma ahí, no hay una loma ahí. Pues podría ser, eh, donde se ve la autopista o la carretera esa. Sí, a, a, o sea, viendo el, lo que es, al norte de la ciudad. Al norte de la ciudad. Sí. Una especie de, como de montaña, de colinas, ¿lo ves? Sí. Podríamos coger y hacer un rodeo y colocarlo ahí. Pues sí, algo así va a haber que hacer. Venga, eh, voy a ir por las montañas, eh, por lo alto a las montañas. Aquí a la izquierda. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De momento no parece que nos ataque nada, ¿no? No, yo no veo nada. ¡Suscríbete al canal! 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 sí 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 vale 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 que estoy dándole vueltas al apaño que pueda hacer para hacer la prueba con el windows 10 se lo voy a quitar a uno de los que lo tengo se lo enchufó a este mío y le instalo el 10 s y veo qué pasa es algo de dudas ya de una puta vez perdido a los enemigos no 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 Rifle Yo la triple A es un flag, eh Ah, era un mural Ah, pues hay más, eh, hay más, tened cuidado Sí, sí, me han salido válidos Apen 10 le he dado Rifle Rifle No había los objetivos, tío Joder ¿Dónde está el objetivo? ¿Le dan la referencia? Eh, 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 ahora hay columnas de humo ahí, eh, ¿eh? Eh, yo estoy mirando, eh, 0, 8, 7 Vale, vale, veo la columna Están naseando Vámonos de aquí ¿Solo? Eh, me acaba de pasar Jota por el ante de mi pantalla ¿Has ido bien? A ver Rifle No me disparas a mí, eh No me disparas a mí, no me disparas a mí ¿Mierda? Ojo Vale, tengo objetivo Rifle 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 Vale, impacto, tengo la ventana Rifle Splash, T-90 también Rifle 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 Atacó al flak Mamá, no ha llegado El Ferro Dime Cuando el FCK ya te pilla los objetivos es disparar Cuando te los señalan, les puedes disparar automáticamente El Jehoffar y vas directamente al objetivo Que tiene señal Ya puedes disparar a uno detrás de otro Cuando te vas señalando el radar automáticamente, puedes disparar Refle 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 Un pesqu nervio Participa de información Corporación Ah, no, dale, dale, dale Reflip Reflip Ah, no, no, no Reflip No, no, que pesa pesa, no, no, es otro, es otro Reflip Desplaz D-72 Reflip 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 ¡Splash! ¡No le da! ¡No le da! ¡No le da! ¡Splash! 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 ¡Oh! Estoy ya sin munición Hay camiones Ahí hay tela, ¿eh? No se puede acercar, ¿eh? ¡Rifle! Sí, todavía hay algo que me está aloseando ¡Rifle! ¿Ha disparado alguien? ¡No, negativo! ¡Rifle! 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 Un poquito, un poquito más adelantado, pero vamos, pero estamos haciendo los tres un arco Sí, sí Es que veo las amenazas, una que va por delante nuestro debe ser cuando dispara el chumín, sí ¡Un patrón! ¡Rifle! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué pena no poder usar los cohetes! Es que ahí hay mucho cacao para acercarse Sí, todavía hay tanques, ¿eh? Sí, y otros blindados también, ¿no? Voy a moverse unos camiones por ahí, a mitad del pueblo Se están moviendo los camiones, ¿no? Veamos que viene uno moviéndose Sí, y un tanque se ha movido ahí en mitad del pueblo y se ha plantado ahí en medio Cuidadito con ese, yo creo que es un T-72 ¿En el pueblo, dices? Dentro del pueblo, sí, entre calles A la izquierda de donde se están moviendo los camiones Yo lo tengo a 6.9 Y este ahora no sé por qué no me dispara T-72 ¡Suscríbete al canal! 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 Así me has pasado Tenía un punto ahí delante de mí y pensaba que eras tú A ver si limpias el monitor Ah, es un punto negro del terreno Sí Reaslet No, no voy a suicide Ya prayed Riffle 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, más o menos, yo creo que con cuatro ya se puede jugar Pero mejor con más, ¿no? Sí, sí, es difícil, ¿eh? Se lo digo No, bueno, no hace falta, estamos aquí Ya se ve el humo blanco ahí al fondo No, 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 no Estas son las que bombardeamos con los estudios armados, ¿no? Sí, eso es el aeropuerto Sí, sí, eso es Vamos haciendo amigos por el mundo Ayer escribió un italiano, ¿no? Puede ser ¿Qué? Ayer en Discord escribió creo que un italiano ¿Y el qué escribió? Estaba buscando grupos de Harry y tal ¿Ah, sí? Sí, no sé quién le contestó, no sé si fue Duco o alguien le dijo A ver si alguien le puede contestar Ay, pero no me dijo nada, ayer estuve con Duco Es que no sé si fue Duco o no sé, ahora no estoy seguro ¿Está aquí en el Discord? Sí, sí Sí, ya lo voy a mirar Es que no sé en qué canal escribió Claro, igual son italianos que también andan con el Harer Porque como ellos tienen Harer también Ah, vigésimo, no me la fotilla, la especia Igual es una flotilla de submarinos, ¿eh? O la 24 Bueno, luego lo miro que me... me mato ¿No te llevan los pilotos automáticos a casa? Eh, no Este no tiene el autoroute, ojalá Mantiene la velocidad y el rumbo de la altura Pero a lo menos tienes que encarar tú Desde donde quieres que vaya No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es que está aquí mismo la cabeza de la pista Ah vale, sí, en italiano este era de Wolfpack Ah vale, sí, en inglés Ah vale, sí, en inglés Ah vale, sí, en inglés Ah vale, sí Ah vale, sí Ah vale, sí, en inglés Entrando en pista Ah vale, sí, en inglés A la izquierda de la pista Tranquilo No, 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 no Vale, estoy detrás de ti, eh? No, 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 no donde el humo blanco si afirma no, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Está llegando! ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Un par de edificios ha pasado ahí rotando, ¿eh? No me comeré una palmera, ¿verdad? Te voy a echar a ti, ¿eh? Me voy a quedar muy bajo, ¿eh? Me voy a quedar muy bajo, ¿verdad? Me voy a quedar muy bajo, ¿verdad? Me voy a quedar muy bajo. No lo sé, mucho. Fue algo como la S, ¿no? Lo van siguiendo, ¿no? Iba disparado. Parecía un R5 de octubre. Es cierto, ¿van a volver a sacar el R5? En versión moderna. Eléctrica, ¿no? Gracias por ver el R5. Eléctrica está volando a la Sra. El 2º de octubre. Yerctrica, ¿no? Vean a la Sra. La Sra. Estamos ahí donde el 1, eh? Que si. Estaba ahí caballo loto. Si, no, se me ha... 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 Se me ha configurado el test. Pero todavía le falta a la persona. Eso no sé, lo digo. ¿Qué has pasado? Yo estoy. Yo estoy. ¿Te responde yo estoy? No mucho. No mucho. Se me ha confiado las curvas, ¿vale? A ver, a ver, vamos a hacer listo. La finesa... Del vuelo del Apache. Siempre puedes eyectarte, ¿no? Y madre, y madre, y madre, y madre, y madre. Joder, esta rabia me da ahora. No puedes parar, eh? No, no, es que no. Si, si suelto la palanca se me va por todo un lado. Y eso que está en un lado, eh? Abre la ventanilla y salta. Es que la estoy tirando pa'rriba, eh? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, se va para abajo también! ¿Por qué no apagar los motores y hacerse una autorotación? ¡Adiós! ¡Ahí lo logras! ¡Ahí quítale potencia! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! Estoy tocando el cable ¡Quítale, quítale... ...Cash! O sea, aporta ahí, aporta ahí mismo Parece que ahora lo he controlado Está bueno Es que se va a tomar el cable del joystick ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes que comprar el Warzak! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A las ultimas! ¡Vamos! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Hola! ¡Shot! ¡Shot! Gracias por ver el video.